Bien, vamos a cambiar para hablar de la reunión del gobernador de la provincia, Juan Esquiareti, con los integrantes del interbloque, esta definición política de superar la grieta. Había dicho el gobernador de la provincia, bueno, citándolo Borges, ¿no? De los laberintos, se sale por arriba. Bueno, esta cuestión de empezar a plantear una especie de tercera posición. Sí, se plantea como la tercera vía o una fuerza parlamentaria antigrieta. Pero a lo mejor, quizás también pensando en el 2023. Lo cierto es que hoy Esquiareti recibió a los diputados nacionales de Córdoba, pero también a los referentes del socialismo santafesino y al peronismo de identidad bonaerense. Un encuentro que se llevó a cabo en el Centro Cívico. Bueno, se trata de un frente opositor. De hecho, coincidíamos recién con el gobernador de un armado, digamos, que tiene que ver con ponerse fuera de la grieta. Nos parece que las posiciones de intransigencia de un lado y del otro están condenando a la Argentina, a una Argentina cada vez con menos posibilidades de construir el futuro para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, creemos que tenemos una enorme responsabilidad de construir un espacio diferente, un espacio con sentido común, con racionalidad, con respeto, con diálogo sobre el resto de los actores de la política. Creemos que hay gente valiosa en todos los espacios políticos. Porque la Argentina se merece, digamos, tener dirigentes de otra valía, de otra honorabilidad y con otra visión sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Esa es la responsabilidad que tenemos de cara al futuro, independientemente de que sabemos que falta mucho tiempo. Vos aportabas recién algo, creo que no es un tiempo de hablar de elecciones. Sí es un tiempo de hablar de estos temas que planteaba recién el gobernador y hacía mención Rodríguez, que tienen que ver con cómo derrotamos la inflación. Esto que parece imposible, que ha derrotado los países de la región en el siglo pasado ya, que tienen inflación similar anual a la que la Argentina tiene mensual. Que sabemos el daño que eso produce, cómo tenemos una política productiva, cómo dejamos de amenazar que la pelea no vuelva a ser la pelea que fue en el 2008. Porque deberíamos haber aprendido de esa pelea. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Me parece que son otros temas los que tenemos que discutir y aspiramos a que este espacio crezca y que pueda, digamos, tener como agenda estas cuestiones que son tan importantes para el hombre común, que tienen que ver con cómo generamos trabajo, cómo generamos expectativas, para que hay quien produce, sienta que hay un gobierno que lo acompaña. Y fundamentalmente tiene que ver con la gestión. Que creo que en realidad Córdoba tiene una gran síntesis de esto. Y yo digo, no hay mejor forma de honrar la política que gestionar. Y gestionar implica resolverle los problemas que tiene el hombre común todos los días. De esto se trata la gestión. Y sin embargo, este gobierno carece de gestión. Creemos que tenemos este desafío que es conformar este espacio, que tenemos que ser muy respetuosos, prudentes, pero sabemos el enorme responsabilidad que tenemos de cara a lo que viene. Me parece que la Argentina necesita una alternativa diferente, necesita salir definitivamente de la grieta. Yo sé decir, lo digo con mucho respeto, la grieta es un negocio de dos coaliciones políticas, acompañada muchas veces por medios de comunicación, por encuestadores, y que finalmente tiene a la mayoría de los argentinos afuera. ¡Gracias!